buenas tardes roberto mira esta es la sl 200 deluxe la única diferencia entre la sl normal y esta es la madera que no creo que hace mucha diferencia en el instrumento ahí tú puedes ver los controles la guitarra tiene afinador, tiene un ecualizador, tiene un knob que te permite mezclar los dos pickups tiene una salida para audífonos y por aquí abajo tiene una entrada de auxiliar para uno poner el celular o cualquier cosa así para escuchar a través de la guitarra música o lo que sea para uno trabajar y entonces tiene efecto tiene reverb y tiene chorus y aparte de eso esta parte se le quita y se guarda prácticamente con esta parte plana o sea lo cual la hace bien práctica no pesa nada es el sonido conectado a un axe effect 3 que básicamente lo que tiene ahí es un poquito de reverb y un ecualizador está un poquito boomy porque así que a mí me gusta con que se sienta un poquito el bajo déjame quitar un poquito aquí nada cualquier cosa cualquier pregunta estamos a la orden nada 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 Gracias.